Ya sé que tienes miedo a enamorarte, que no te he inspirado mucha confianza que no te gusta mucho mi pasado y que la cosa no la ve muy clara Ya sé que tienes miedo a equivocarte y que mi amor no te hace mucha gracia Ya veo que no estás muy convencida, quizás no soy el hombre que soñaba No me pidas que te diga lo que siento, porque ahora mismo no sabría qué decirte Solo puedo asegurarte que te quiero, que de noche sin tu amor me pongo triste No me pidas que te diga la mentira, cuando se trata del amor yo nunca miento Yo solo miento cuando algo me interesa, pero tu amor si me interesa y no te miento Sé que no has tenido mucha suerte, que no te fue muy bien con tus amantes Y te han dejado un mal sabor de boca, y ahora ya no te pidas de nadie Ya sé que es muy difícil que me creas, de lo que voy a decirte ya lo sabes Lo que te digo, bésame en el alma, te juro que te quiero más que a nadie No me pidas que te diga lo que siento, porque ahora mismo no sabría qué decirte Yo solo puedo asegurarte que te quiero, que de noche sin tu amor me pongo triste No me pidas que te diga la mentira, cuando se trata del amor yo nunca miento Yo solo miento cuando algo no interesa, pero tu amor si me interesa y no te miento Ya sé que tienes miedo a enamorarte, que no te gusta mucho mi pasado Y que la cosa no la ves muy clara, ya sé que tienes miedo a equivocarte Y que mi amor no te hace mucha gracia, ya veo que no estás muy convencida Quizás no soy el hombre que soñaba No me pidas que te diga lo que siento, porque ahora mismo no sabía qué decirte Yo solo puedo asegurarte que te quiero, que de noche sin tu amor me pongo triste No me pidas que te diga la mentira, cuando se trata del amor yo nunca miento Yo solo miento cuando algo no interesa, pero tu amor si me interesa y no te miento No me pidas que te diga lo que siento, porque ahora mismo no sabía qué decirte Yo solo puedo asegurarte que te quiero, que de noche sin tu amor me pongo triste No me pidas que te diga la mentira, cuando se trata del amor yo nunca miento Yo solo miento cuando algo no interesa, pero tu amor si me interesa y no te miento